Estamos con el profe Hugo Calero, también el hombre de los árbitros aquí, instructor FIFA, también a cargo de todos los árbitros. Me decía, ¿hay pruebas para los árbitros ya? Claro que sí, muchas gracias Fajardo. El 4 de enero hay la primera prueba física para árbitros internacionales. Este es un chequeo internacional que es supervisado por gente del UNCAF, con vista a que los árbitros estén siempre preparados para los torneos internacionales. En este evento va Oscar Dávila, Tatiana Guzmán, Maylin Chavarría, Pupiro, José Ojeda, que entra a la lista internacional como nuevo miembro, Manuel Aguirre, que entra como nuevo miembro, y un árbitro de Fuxala, todos de Nicaragua. ¿Por qué esto va a ser? Me dijiste para que sepan. El 4 de enero en la pista olímpica del IND. Asimismo quiero informarte de que hubo una invitación por parte de CONCACAF a un proyecto de árbitros jóvenes de nuestro país, fueron invitados tres. Lógicamente que hubo una selección ya por último, los tres fueron Ricardo Mendoza, Jorge Ojeda y Erick Lezama, pero estos tres seleccionan a Lezama para ir a una de las mejores escuelas de México en fútbol. Y dentro de la invitación dice que es una de las mejores escuelas que está en Toluca, van a pasar un mes, va a pasar un mes ahí, en preparación física y preparación técnica, y de acuerdo a su desarrollo que él tenga en ese proyecto, le van a dar algunos partiditos, ¿verdad?, de las ligas inferiores de la LMF. Ayer en la transmisión de Radio 580 estábamos diciendo que Lezama, como novato del año de los árbitros, es uno, para mí, pues, ¿verdad?, uno de los chavalos que se ha visto con un gran desarrollo. Y no fue equivocación de ustedes a darle el partido del día de ayer, que se lo llevó tremendamente también. Y yo felicito a ustedes, a ustedes, a los que iban a los árbitros, cómo han mejorado mucho. Siempre la gente se queja, el que pierde se queja. Claro que sí. Eso siempre es así. Pero Lezama de mi parte y a ustedes también los felicito por manejar a estos chavalos de esa gran manera. Claro, ese es nuestro trabajo y uno de nuestros objetivos es que hagan más árbitros, ya que solo tenemos un árbitro internacional dentro de la lista. Los demás son asistentes, pero el proyecto nuestro y la meta es que hayan por lo menos dos árbitros más en la lista internacional. Ok, Hugo, entonces el 4, pues. El 4 de enero ahí en el Instituto de Deportes. ¿La hora? 7 de la mañana. Ah, tempranito, man. Claro, por el sol. Ok, Hugo Calero, pues, el hombre de los árbitros aquí en Nicaragua para Balón Nica, donde solamente hablamos de fútbol. Muchas gracias.